Que onda Rase Youtube como estan? Aqui les traigo un unboxing del juego Lego Marvel Super Heroes para Xbox 360 Este juego lo compre en una tienda de videojuegos que esta en mi ciudad Y pues este juego lo jugue y me gusto bastante Y aqui me costo 350 pesos Este juego hubo un dialogo, hubo un dialogo que hice, este juego esta español latino Pero hubo un dialogo de Spiderman que me dio risa y me saco de onda Donde Spiderman dice los Vengadores son buenos para hacer un desmadre Y esta si me dio risa ese dialogo y los amigos de hermano mayor se rieron Bueno dejemoslo por el lado, aqui tenemos la portada Aqui esta Iron Man, Wolverine, Catan America, Hulk, Spiderman, la Antoche Humana, Thor El Hombre Elástico o Reed Richards, la Mole, Black Widow y Silver Sword Y pues aqui tenemos el lomo La parte de atras Como pueden ver aqui dice Esto esta en ingles Y aqui esta Deadpool, Nick Fury y unas imagenes del juego Tenemos a Cranio Rojo, Loki, Doctor Doom, Magneto y el Doctor Octopus Y aqui el Buitre Y creo que este, creo que es Rogue de los X-Men, creo que si Y Abominacion Y este juego bueno Es Every One, es classificacion Every One para todos los diseños para arriba Y este juego en la memoria vendría pesando 4 MB Y pues aqui esta todo, Xbox Live Ahora lo abrimos Lastimosamente el juego no vino con su manual Aqui vino un poco roto, aqui vino roto Pero eso no importa No vino con manual porque lo compre usado Y aqui tenemos el disco El diseño del disco me gusta Tiene los villanos El juego Y pues Y pues bueno Eso seria todo Si les gusto el video denle like Suscribanse Y hasta la proxima Adios, bye, bye